Petro de Artesión y Drogas Petro dos puntos con una amiga explore el consumo de drogas Editorial Los Irreverentes Mucho se ha comentado sobre la afición o adicción del presidente de Colombia al alcohol y las drogas Lo que en principio fueron rumores ahora parece ser una certeza Sus constantes desapariciones e incumplimientos alimentan las versiones de que el consumo se le está saliendo de las manos Esta semana el acucioso profesor Luis Guillermo Vélez Álvarez, que además es candidato al Consejo de Medellín Publicó un párrafo del libro autobiográfico de Petro, Una vida en muchas vidas En el que el hoy jefe de Estado colombiano cuenta cuándo y dónde empezó su consumo de drogas En el gobierno de Néstor Samper, luego de ser derrotado como candidato a la Cámara de Representantes Petro alegó recibir unas supuestas amenazas de muerte Razón por la que fue nombrado en el cargo de segundo secretario de la Embajada de Colombia en Bélgica En su libro, el actual presidente dedicó un capítulo a la narración de su experiencia en la capital belga Relata que, abro comillas, quemaba el tiempo caminando por las calles en el frío, conociendo los rincones de Bruselas Cierro comillas La melancolía se hace evidente cuando confiesa que, como no hablaba el idioma, no podía entablar una conversación con nadie Así que recorría la ciudad en silencio, envuelto en una profunda soledad Hace pocos días, en el publi reportaje que le hizo el portal de internet Cambio, Petro manifestó que jamás ha tenido episodios depresivos Pero en la historia sobre su vida en Bélgica dice lo contrario Al cabo de unos meses empecé a sentir más confianza y decidí frecuentar tabernas donde se reunían los árabes y los negros del Congo La música que oía me llamaba la atención, porque sin duda sus canciones tenían lechos indiscutibles con los sonidos del Caribe Aunque me sentía más en casa, al final de la noche no lograba sacudirme de encima el frío y la sensación de estar lejos de casa Con el tiempo, sin embargo, comencé a dejar a un lado esa soledad, que hoy podría llamarse una depresión No me dejé hundir, porque estaba con mi familia y ellos eran mi válvula de escape Esa manifestación que hoy intenta soslayar coincide plenamente con lo declarado por la excandidata presidencial Ingrid Betancourt Quien ha rememorado con lujo detalles el deterioro emocional que ella pudo constatar cuando visitó en Bélgica a la hora presidente de Colombia Respecto al consumo de drogas, Petro escribió Con una amiga colombiana, exploré incluso el consumo de algunas drogas La experimentación con las sensaciones, el viaje hacia el interior, hacia lo más profundo Del ligado de los nexos de la soledad, de mi propia lucha y vocación Trataba de explorar los nuevos rincones de una geografía interna Las mentiras y contradicciones hacen parte del paisaje petrista Es evidente que el presidente de Colombia sostiene una confrontación a muerte con la verdad Cuando sus falacias son evidenciadas, se excusa alegando que él, no responsable de lo dicho Frente a las revelaciones de su libro, también dirá que él no es el autor del mismo ¿Se atreverá a asegurar que la derecha modificó el contenido de su autobiografía?